Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y el municipio de Tame es el único del departamento de Arauca que realiza el día sin carro. Está programado para el día 25 de octubre del presente año. En el municipio de Tame se adelantará este año nuevamente la jornada de un día sin carro. Este evento será el último viernes del mes de octubre del presente año. El municipio de Tame viene adelantando actividades importantes que de alguna manera contribuyan al fortalecimiento de los procesos de formación y educación del respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad medioambiental. De ahí que para dar a conocer los efectos del cambio climático, la importancia de la conservación de las fuentes hídricas en Tame, el municipio lleva desde el 2016 celebrando el último viernes de octubre la tarde sin carro. Este año por tercer año consecutivo la vamos a realizar, evento que cuenta con el apoyo también de la gobernación, con el apoyo de Coldeportes, de Enelar, de la empresa privada de Tame y que busca, por ejemplo, a través de un concurso de pintura con los niños de los centros de desarrollo infantil, motivar ese respeto por el medio ambiente. También se realizará un conversatorio radial, como cuidar el medio ambiente en la cuna de la libertad. Un conversatorio radial como el componente académico que transmita la importancia de este tipo de actividades. También tenemos un ciclopaseo, la provisión del tránsito de carros y de motos de 2 de la tarde a 6 de la tarde durante ese día, rumbo a terapia, hay aeróbicos, en fin, una serie de actividades, también como la recuperación de jornadas ambientales para prevenir todo el componente de basuras en alguna fuente hídrica ahí cercana al municipio de Tame, para que el municipio sea un municipio que vaya a la vanguardia de las grandes ciudades del mundo, donde se promueve el uso de la bicicleta, el respeto por el medio ambiente y sobre todo también un mensaje de cultura ciudadana por el respeto. Durante este día se instalará un equipo para medir el medio ambiente en esta localidad. Siempre hemos contado con un equipo de medición que califique cuánto están las micropartículas en el aire y cómo se respira un mejor aire durante ese día. Tenemos la evaluación del último año, donde la verdad, tanto la cuestión de ruido como la micropartícula generan que hay un impacto positivo. De todas formas, Tame no es un municipio que se caracterice por tener muchos vehículos ni motos, sin embargo, la presencia de estos automotores es suficiente para generar un impacto ambiental y en ese sentido la idea es seguir fortaleciendo y fomentando ese tipo de iniciativas. El burgo maestro aseguró que los conductores de los diferentes vehículos siempre han estado de acuerdo con esta medida. No, de muy buena manera porque hemos encontrado total receptividad en ellos. El acompañamiento, Cotrastame, Libertadores, Radiotaxi, hacen parte del proceso organizativo del evento y creo que todas las actividades que se realicen con el concurso de quienes van a estar inmersas en las decisiones siempre quedan blindadas de una buena planificación y en ese sentido estamos a tono con todas las empresas en Tame. El Día sin Carros se realizará en el municipio de Tame el próximo 25 de octubre del presente año.